Volquetas con material pétreo salen constantemente de las canteras que obtuvieron el permiso del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables para reanudar sus actividades. Mineras legales que cumplimos con todo lo que exige el ARCOM. Las siete canteras autorizadas iniciaron sus operaciones desde este lunes en medio de los operativos de control por parte de la Policía Nacional. Revisando las facturas a las canteras que se encuentran autorizadas. Están haciendo una magnífica labor al exigir la facturación ya que en este sector el 80% de las áreas mineras no han facturado casi nunca. Y aquí se está vendiendo un promedio de 80, 90 mil dólares diarios. El cierre de las minas que operan en San Antonio de Pichincha ocasionó un desabastecimiento de materiales de construcción como arena, ripio y piedra. Yo ya tengo poco y solo es para un día y para el resto de la semana no sé si es que el señor me siga votando porque las canteras de este lado no desqueabren. Aproximadamente el 50% de lo que se consume de materiales de construcción en cuanto a agregados proviene de las minas de la mitad del mundo. Sin embargo, con la reapertura de estas canteras, las autoridades esperan que la situación se normalice y se frene el incremento de precios en estos materiales. Se produjo un incremento hasta del 100%, unos en tanto en el valor del precio de los materiales en las minas como también del transporte. 27 canteras fueron cerradas tras los sismos ocurridos el mes pasado en la capital y las que desde este lunes reanudaron sus actividades deberán cumplir algunas disposiciones como cubrir el material con carpas y regar agua en la vía. En Quito, Estefany Paz, 24 Horas. Estefany Paz